La exposición que tenemos ahora mismo es del 3,5%, que es pequeña, y son situaciones excepcionales. Y las compañías que tenemos en cardera, los descuentos respectativos que tienen son bastante potentes. Y es verdad que tienen márgenes razonablemente bajos, pero los retornos sobre el capital no son tan bajos. Ten en cuenta que las compañías de automóviles lo que hacen es diseñar un coche y ensamblar. El capital invertido no es tan alto, genera muchísima caja, y en un momento dado el mercado no valora bien esa caja, como puede ser en algunas compañías en estos momentos. Entonces, sí, parece que son sectores complicados, y lo son, y hay que tener cuidado en la exposición que se tiene, pero nosotros pensamos que para tener la exposición que tenemos, que no es muy alta, pues sí que merece la pena. En situaciones especiales, además, es un poco lo que hablábamos antes de las commodities. Son situaciones especiales, tanto Renault, como la holding de Porsche, como Hyundai, son situaciones especiales. Y en las tres no es estrictamente el sector automóvil el que estamos comprando, sino situaciones especiales dentro del sector. Porque parece que se está ralentizando mucho la venta de coches eléctricos y que a día de hoy, a estos precios, el consumidor no está. Entonces, eso ha llevado a nuestras compañías interesante, porque como está mencionando Paco, son unos casos muy concretos, cotizando a dos o tres veces beneficios según cual cojas. Entonces, claro, si el vehículo eléctrico se retrasa, como estas compañías han dejado de invertir en las plataformas de vehículo de combustión, ya están amortizadas en gran medida, se da la casuística extraña de que pueden ganar muchísimo dinero durante los próximos años cuando simplemente están cotizando a dos o tres veces beneficios, por el hecho de que las personas compren más coches de combustión y menos eléctricos. Entonces, bueno, es una circunstancia interesante que cotizando a dos o tres veces beneficios puedan generar tanto flujo de caja. Y a diez años vista o quince años vista, bueno, ya veremos, no le da valor el mercado porque están cotizando muy baratas. Entonces, realmente, tratar de ver lo que va a pasar a diez años vista no merece mucho esfuerzo porque es imposible saberlo.